El exceso de velocidad causa miles de accidentes al año, muchos de ellos con daños irreparables. Para que tú y tu familia circulen más seguros, el Periférico ya cuenta con un sistema fotográfico para detectar a quienes excedan los límites de velocidad. A ellos, la infracción les llegará a su casa. Ahora Periférico es una vía más segura, porque se trata de salvar vidas. Secretaría de Vialidad, Gobierno de Jalisco.